Mi hermano, amigo y amiga que me escuches Tú que me escucharás esta alabanza Te invito a que te acercas a nuestro Salvador El dador de vida, Él te llama No sé en qué invicio estás, en qué pecado estás Pero Dios te llama, Él te espera Por eso quiero que meditas la letra de este canto Óigalo bien, escúchalo mi hermana Escúchalo mi hermano Que te espera mi buen Salvador Él te espera, Él te espera Venga, acércate a Él Acércate cada día que te espirá Te amo, te amo Jesús Se fue el santo Oiga la letra de este canto Quiero bendecir la vida de mi hermano Agustín con este canto Desde Purula, Baja, Verapaz Gracias por su apoyo Que te adorne, bella y dulce Jesús No das más tiempo Y feliz para siempre serás Solo con él, solo con él Si en verdad le quisieras Esa felicidad Al divino Señor Ayúdame Ven a él Ven a él Tu cuerpo es amigo y amiga Que te espera tu buen salvador Que te has alejado de él Ven a él Ven a él No importa tu situación Que te espera mi fe Ya lo adoré Si fue Mi hermano, mi hermana Cristo te ama Él te espera con tus brazos abiertos No importa tu situación No importa tus fallos, tus errores Él los tiene amor Él los tiene compasión Ven a él A chargatiar A chargatiar A chargatiar Toma buena Que yo Dele de ti Él nunca te abandona He aquí tu venido Señor Por más que sea grande en los pecados Y en los hombros llevado será Él te recibe con sus brazos De tan dulce y amante Tu besa y el rumbo De bien De bien Acércate mi amado hermano y hermana Espérate mi buen Salvador De bien Que te espera El abuelo salvador No le des tiempo al enemigo No le des más tiempo Porque pronto será su bebida Si fue ¿Dónde estarás en el momento? Cuando él vendrá para su pueblo Si es Si mantas el fin arrugado Así es Si 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 es